hola buenas ya estoy aquí y que os traigo hoy hoy os traigo dos ipsis dos bolsas ipsi primero enseñaros cómo vienen las ipsis esta es la bolsa de plástico en la que viene la ipsi la grande la glam bag y hoy os traigo esta que es la ipsi glam bag y luego la pequeñita también de ipsi pero la que viene la esa tiene un precio de 12 euros que vienen un exército creo que es 12 os lo pongo a ver un momento que lo mismo aquí tata 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 creo que las de las pequeñitas las que vienen en neces ser tienen un precio 12 euros pero es que me está apareciendo muy poco según lo digo me está apareciendo demasiado poco igual es mejor que os lo deje en edición y acabamos antes os lo dejo en edición el precio de cada una vale de la glam bag y de la y de la normalita vamos a empezar por la glam bag así es que se ve así es una bolsita muy bonita como podéis ver de una tela muy buena pero el tamaño yo lo haría un pelín más grande para que sea realmente práctica práctica pero bueno viene con una tarjetita en perfecto inglés y en esta no viene nada de los productos eso es en esta no viene nada de los productos así que lo que os vaya diciendo estos son cosas que he ido buscando yo vale bien el primer producto que contiene es este de la marca hey honey y es el open your eyes y es un lifting lifting eye serum un serum efecto lifting para los ojos tiene un tamaño de 15 mililitros y un precio de 38 con 99 euros y nos dice que este es un producto de cuidado con propiedades anti envejecimiento apta para la zona sensible de los ojos que reduce la hinchación y la líneas de expresión calma e hidrata la piel y 15 mililitros el tamaño original muy bien siempre muy bien este tamaño original bien bueno nos alegramos mucho vale el primer producto estas cajas ya sabéis que las tenéis que pedir en américa y luego las envían a través de un apartado de correos os dejo abajo en la caja de descripción del vídeo os dejo una lista de reproducción donde podéis buscar encontrar desde cómo alquilar un apartado de correos hasta cómo comprar las cajas de acuerdo seguimos la mano inocente una mano inocente la mía siguiente producto este de la marca tarte sí que este es el maracuyá y es el maracuyá y es el maracuyá y es el maracuyá y es este este tiene un precio de 18 con 95 euros y vamos a ver y es esto ajá ajá es apretando un bálsamo labial con un poquitín un poquitín de color muy poquito, veis ahí y con aceites pues está muy bien, oye llevar aceites para tener hidrataditos los labios, está muy bien 18,95 más la crema 38,99 como suelo decir en los vídeos las cajas americanas estas son una pasada esta marca, la marca Heihoney Tarte es muy conocida pero la marca Heihoney también es conocida pero igual menos y Heihoney tiene los componentes siempre o miel o própolis y son productos que están muy bien, mi hija estaba usando durante mucho tiempo un corrector de ojeras de esa marca que era una bomba, estaba encantada luego ya vieron varias cajas, ha dejado de venir y ya no lo tenemos, pero le encantaba siguiente producto el producto que contiene esta caja de nuestra amiga de nuestra amiga de la cuadrilla que era de que alguna tenía que aparecer de nuestra amiga Anastasia de Anastasia Beverly Hills contiene el Deep Brown gel de 4,4 gramos que tiene un precio de 24 euros y nos dice que es un gel altamente pigmentado con un acabado mate y resistente al agua que dura hasta 12 horas y que tiene una textura ligera e ingrávida es, a ver, vamos a ver si puedo abrirlo para las cejas y a ver como viene un tono marrón bastante oscuro sí ya no sé si huele, si no huele porque tengo al agua el bálsamo labial de Tarte y no lo sé pero bueno, aquí lo tenéis es un productito de la Anastasia, Mari si es que, como no van a ser de nuestras cuadrillas si es que tienen que ser de nuestra cuadrilla cuando salen en estas cajas ay, no os caigáis ay, mirad, va a quedar hasta de diseño aquí estoy viendo un producto de una que no es de la cuadrilla pero que igual hay que meterla el siguiente producto este de la marca Aurica que es el Euphoric Euphoric Parfum Stick y este es un perfume en barra que me ha gustado muchísimo si lo veis parece un labial o un bálsamo labial pero no es un perfume esta barrita es un perfume para darte los puntos del pulso y me ha gustado mucho tiene un toque muy oriental es como si tuviera también pachuli y este nos dice a ver, vamos a ver dónde lo tengo Euphoric Parfum Stick tiene un precio de 22 euros y nos dice que tiene notas de melocotón jugoso y mandarina combinado con flores pero a mí me parece muy oriental no sé qué más algo más lleva es que me parece muy oriental el aroma y el por último pero no menos importante de la bolsita es este producto de esta chica que como os digo igual hay que meterla en la cuadrilla porque no sé por qué además creo que van a venir en las siguientes cajas van a venir muchos productos de esta buena mujer y es nuestra amiga que a mí los packaging de esta mujer de esta marca me parecen no sé como de juguete sí sí luego los productos son una maravilla es así el packaging como inventado cierra muy bien o sea luego la calidad del packaging aunque sea así de juguete me recuerda un poco a los packaging o sea salvando las distancias pero la calidad de packaging de nuestra amiga Natasha de la Natasha de nonas y de sus paletas y este es el Ofra Blush Ros en tamaño original de 10 gramos que tiene un precio de 14 euros y nos dice que es un colorete rosa malva fácil de difuminar con un brillo sutil y que el estuche es reutilizable lleva su espejito ahí y mirad el tono a ver a ver a ver no es muy polvoriento y mirad de esta de Ofra me gustan los iluminadores colorete yo creo que es el primero que tengo de esta marca así que ya veis que opináis la caja es así y ya me diréis lo que opináis de esta caja y ahora vamos a ver el estuche bien el valor de los productos de esta caja es en total de 117 euros con 94 y ahora vamos a ver el estuche que tengo que buscarlo aquí entran los deberes que he hecho los deberes para poderoslo enseñar todo bien y donde la tengo y donde la tengo ya aquí este sí aquí la tengo ya tenemos el estuche que es con el mismo dibujo que la bolsita veis esta es la el tamaño sería la bolsa de Ipsy la más pequeña y luego está la máscara que es ya un neceser rígido bastante más ancho que no tengo ninguno hace mucho que no lo pido y Ipsy creo que no voy a volver a pedir cuando ya he enseñado estos vídeos durante una temporada no voy a pedir bien así en el neceser eso Ipsy viene aquí en el enganche de la cremallera también y dentro del neceser también pone Ipsy ahí está las bolsitas son una monada yo de Ipsy cuando veía los vídeos era de las cosas que más me gustaban los neceseres que venían esta es la colección de mayo del 2021 que no os he dicho que luego para cuando me han ido llegando los productos una cosa y otra porque eso como te lo tienen que enviar desde Estados Unidos hasta que junto varios productos los mando que me los pongan todos en una caja y luego les digo que me lo envíen pues me cuesta unos cuantos días hasta que luego lo envían desde que lo envían hasta que me llega no son tantos días como los que yo lo dejo en el apartado de correos para que junten varias cajas y me lo consoliden y me lo envíen todo junto y así me sale bastante más barato esa es la razón de que esta sea la de mayo y estamos en julio no es porque la hayan enviado tarde ellos ni nada de eso es porque yo hago eso para que me salga más a cuenta el envío porque el enviar una caja y enviar tres cuesta lo mismo así que aquí a mirar la perra la perra gorda hay que mirarlo bien vamos a ver esta cajita el primer producto que os enseño es de una marca que a mi me gusta mucho que este producto no lo he probado nunca pero esta marca me gusta y es la marca Golfaden MD esta marca ha probado crema de noche y crema de día y las dos me gustaron mucho y este es un limpiador que nos dice que tiene un precio los 20 mililitros que vienen aquí esto si os fijáis en este vienen tamaños originales en la que es en bolsa y en este lo que vienen son muestras tamaño lujo pero en este ya vienen tamaños originales la diferencia entre una y otra y este este es un limpiador facial que nos dice es el Pure Star Detoxificante Facial Cleanser de 20 mililitros que tiene un precio de 8 euros y nos dice que limpia y desintoxifica la piel sin quitar la barra protectora de la piel utiliza extracto de algas y proteínas de trigo que ayudan a retener la humedad también contiene aceite de rosa mosqueta para suavizar reafirmar y purificar los poros el siguiente producto uno de esta misma marca de Hey Honey que es esta que tiene muy buena pinta que es la Hey Honey Boost Boost Eat Up Honey Rich Moisturizer esta se la daría a mi hija porque no es antiedad así específica pero tiene pinta de ser una hidratante gozosa de estas que te la das y que te refresca al momento viene sellada y de esto es lo que nos dice que es una crema lujosa lujosa crema que hidrata e ilumina dejándola dándole a la piel un aspecto húmedo y luminoso además contiene miel que minimiza el enrojecimiento y la inflamación y que se puede utilizar tanto a la mañana como a la noche como os digo los productos de esta marca contienen unos contienen miel otros contienen normalmente miel pero también contienen a veces própolis y vamos a ver esta cremita que es que tiene una pinta de agradable huele de maravilla de maravilla como un olor a rosa pero bien a rosa pero bien huele más suavecito de lo que me ha parecido al principio no se difumina se va el aroma muy rápido huele muy bien es agradable y es más gordita de lo que yo pensaba yo pensaba que iba a ser más tipo gel como la de Clinique la de 72 horas de Clinique pero no esta es más gordita siguiente producto contiene esta caja suscribirse suscribirse y compartir que compartir es vivir claro y así ya veis la de cosas que os enteráis estas cajas americanas en español en español en un perfecto español eso de perfecto es un decir en un desastroso inglés pero que mirad que productazos mirad que cajas así las veis podéis enseñar al mundo pero como me voy a gastar yo 34 euros en esto si puedo conseguir una caja por 4 duros más y mirad que montón de productazos si es que mirad con lo que cuesta el valor de estas cajas de esta de los productos de estas nos podríamos haber comprado las 3 cajas o sea la que vale más cara la barata y la del medio por el valor de estos productos y una parte del envío Mari si es un coñazo lo de la parte del correo pero es que merece mucho la pena merece mucho la pena que voy a decir yo yo lo llevo haciendo ya más de un año sí y a mí me parece una barbaridad este siguiente producto que es de la marca basic beauty aquí basic beauty el france france luther primer y este es un primer nos dice que es cruelty free un bote muy mono de estos que me gustan a mí como imitando los envases antiguos lo que pasa es que este es de plástico entero y nos dice que es un primer un primer transparente y si está sellado y no lo voy a abrir está guay que venga todo sellado y por ejemplo esto pues mirad que bien para probar productos nuevos esta marca yo no la conozco pero me parece que está muy bien para probar un producto nuevo y de esta nos dice eso es lo que nos dice que esta es una basic beauty translucent primer formula en gel transparente que difumina las imperfecciones suaviza la textura la textura áspera y minimiza los poros después de aplicar dejar pasar 15 segundos antes de aplicar el maquillaje oye muy bien me parece siguiente producto este de la marca este que glow on the sí glow on the glow en la quinta en la quinta glow en la quinta bye bye proofy eyes adiós a los ojos hinchados este es un bálsamo refrescante que contiene cafeína manteca de carité que reduce la hinchazón y refresca la piel y refresca la piel de aspecto cansado y tiene muy buena pinta este mini botecito que vaya no sé el precio no sé el precio de esto no sé por qué me encanta como huele el perfume de antes este huele es una maravilla muy bien y no sé el precio porque no lo tengo ah bueno aquí en la tarjetita viene porque aquí ha venido la tarjetita en la bolsa pequeña en esta si vienen los precios de los productos y de este en elote en la otra no pero no está así en la bolsa grande no dice pero aquí sí y esta nos dice que los 30 gramos tiene un precio de 24 dólares entonces esto que son 5 gramos hemos dicho ¿no? si 5 mililitros pues sería entre 6 30 dólares por 5 euritos 5 euritos una cosa así esta crema perdón nada de Mari y el por último pero no menos importante de este neceser de la marca de Balm también de Balm y este es un maquillaje una BB cream puede ser no maquillaje es el de Balm Cosmetic Anne 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 T Dodge Time Tinted Moisturizer y este tiene un precio este lo tengo así son 7 mililitros y tiene un precio de 6,80 y este nos dice nos dice maquillaje hidratante este maquillaje contiene retinol además de vitamina A y C para iluminar y proteger la piel y bien sellado pero a ver lo voy a abrir y así lo pruebo y veo si han acertado con el tono a ver a ver ahí tenéis miran este sí yo creo que sí han acertado es muy bonito este maquillaje hola qué bonito no lo podéis apreciar pero es muy bonito y se absorbe inmediatamente al momento increíble documento y sí es mi tono he triunfado pues mirad esto ya no lo hubiera sabido si no fuera por esta cajita así que nada aquí veis las diferencias de una caja y de la otra como aquí son productos de tamaño original estos son miniaturas o sea son tamaño mini muestras de viaje que le llaman y a ver ya me contaréis qué os parece qué opináis de la que de estos dos necesarios de estas dos bolsitas y espero que estéis muy bien que estéis disfrutando mucho de la vida del buen tiempo de las tormentas de la tarde que vienen muy bien para refrescar el ambiente y nada que estéis muy bien un besazo muy gordo muy gordo muy gordo aguri chao muy gordo muy gordo muy gordo muy gordo muy gordo